Este vídeo es para ayudaros a crear un librito y escenarios para jugar y crear teatros de vuestras historias. Saber que para hacer una historia viene muy bien pensar en tres partes. Una primera parte en la que presentas a tus personajes y el lugar donde están, el momento en el que están, es un sitio real, es un sitio inventado, ves ahora, es hace 100 años, dentro de 200. Presentas tus personajes y dónde y cuándo están. En la segunda parte puedes tirarse más o menos, pero al final viene a ser que algo sucede, hay un problema, hay un reto, se les plantea un reto que tienen que resolver. Lo ideal será que se junten, que junten sus dones, que superen en ellos sus miedos y afronten un problema y los solucionen. Tendrán que encontrar entre todos cómo solucionar. Y entonces llegaremos a la última parte, el final, el desenlace, donde seguramente hayan resuelto el problema, pero las cosas hayan cambiado. ¿Cómo han cambiado? Pues muy probablemente han aprendido algo. Y eso es lo bonito de cada historia. Así que recordar tres partes. Introducción, personajes, presentamos. Nudo, algún reto, alguna aventura que se plantea, algún problema. Se desarrolla la historia y desenlaza. Todo se soluciona y ya no ha aprendido algo. La siguiente actividad es para hacer un pequeño librito. Ya veréis, necesitamos un folio. ¿Vale? Un folio. Ya está. A ver, es verdad que tengo por aquí escondido un ejemplo para que lo veáis. ¿Vale? El libro va a ser así. Por aquí es verdad que se abren así las páginas, pero no pasa nada. Se abre el libro y con un folio podemos hacer un pequeño librito. Llevarlo siempre encima, escribir nuestras ideas, hacer historias. Y tendríamos bastantes páginas. Mirad, la portada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Fantástico. Con esto nos da para hacer mil historietas. Voy a enseñar uno que ya tengo yo hecho. Vale. El sueño de Laurica por Laurica. Vale. Esta es la portada. De pequeña siempre, siempre me habrías encontrado dibujando. En el colegio no era de las mejores, pero a mí me hacía realmente feliz. Cuando cumplí 15 años empecé a soñar con lo que sería de mayor. Pero vosotros ya conocéis el final de esta historia. Me preparé durante mucho, mucho tiempo para cumplir al fin mi sueño. Y disfruté mucho. Así que recuerda, los sueños se construyen poco a poco. Ten paciencia y sobre todo, disfruta el camino y lucha para lograrnos. Con esfuerzo todo es posible. Este librito está hecho así, muy sencillo. Es para que veáis la de cosas que podéis contar con un folio. Vamos allá. Mirad, cogemos el folio. Lo doblamos a la mitad. Punta con punta. Igual el primero sale un poco churro, ¿vale? No pasa nada. Punta con punta. Y abajo, punta con punta. Punta con punta, punta con punta. La mano aquí, ¿vale? Bien. Apoyo y paso esto con la uña para que quede bien dobladito. Muy bien. Vale, hasta ahí. Bien, ¿no? Si no, paráis el vídeo. Mirad, ahora hay que coger y doblar cada mitad. Vamos una a una. Esta mitad, la doblamos. Puntita con puntita. Puntita con puntita. Y lo mismo, apoyamos primero en este lado y apretamos. Pasamos el dedito a las veces para que quede bien. Lo mismo, giramos y vamos a esta parte. Igual. Puntita con puntita aquí arriba. Puntita con puntita aquí abajo. Muy bien. Hacemos así con el dedo, plas, plas. Con la uña un poquito, plas, plas. Y ya está. Vale. Siguiente paso. Igual, si os perdéis, paráis el vídeo. Hacemos así. Vale. Ahora hay que apoyar la mano para poderlo doblar esto, ¿vale? Tienes que doblarlo así. Lo doblamos a la mitad. Puntita con puntita arriba. Puntita con puntita abajo. Confirmamos las puntitas que quedan ajustaditas. Vale. Apoyo con esta mano y con esta otra repaso. Al abrir, queda así, ¿no? Lo abierto así. Vale. Vamos a dejarlo boca abajo. Vale. Ahora lo doblamos así un momento y mirad. Esto. Cogemos la tijera y vamos a recortar. Desde aquí hasta aquí. Solo estos dos del centro, ¿vale? Algunos seguro que la lía. No os preocupéis. Lo volvéis a repetir. Vale. Con la tijerita así. Empezamos directamente donde se dobla, ¿vale? Aquí. Apoyamos un poquito y mirad lo que recortó. Recortó chini-wini de nada. El bordecico, ¿vale? Solo recortamos el bordecito de la esquinita. ¿Vale? Mirad lo que recortó. ¡Nah! Vale. Cogemos el bordecito, lo recortamos hasta esta esquina. Y la siguiente que dobla, ¿vale? Esta. Uy, qué clarito ese. Voy a bajar el brillo. Para que lo veáis bien. Hasta ahí, ¿veis? Hasta donde estaba el doble. Bien. Pues esto es lo que recortó. Ahora, fijaros. Esto ha quedado abierto. Vale. Hay que colocarlo como si fuera una tienda de campaña, ¿vale? Lo cogemos de aquí así. Es el truco de magia, ¿vale? Y hacemos así. Y... Junto esas dos puntitas aquí. Y junto estas puntitas así. Y ahora... Doblo. Vale, lo voy a repetir porque aquí todo el mundo siempre se raya. No os preocupéis. Es lo normal. Vale. Tienda de campaña, ¿sí? La tenemos así. Bien. Cogemos con las manos. Y separamos. Y ahora... Ya está. Ya lo tenemos. Bien. Bien. Y ya tenemos nuestro librito. Que sí, que se queda por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Mirad. Yo lo que tengo... Algunas veces sale mejor. Algunas veces sale más espontáneo. No importa. Mirad. Este... Lo que tiene debajo es... Un tesorillo escondido. ¿Vale? Entonces, bueno. Podéis tener ahí un mensaje oculto. Yo además os propongo un reto. Un reto extra. ¿Vale? Que es... Imaginad. Cuando tengáis muchas historietas, cada uno puede hacer la suya. Podéis contar historias de fantasía. Inventaros personajes. Contar historias vuestras. Hacen falta gente que cuente cosas. Hacen falta creadores de historias. ¿No veis Netflix? La de historias que hay. Hacen falta muchos contadores de historias. Inventaros historias. Relatar vuestras historias. Y con el dibujo podéis hacerlas mucho más chulas. ¿Vale? Yo os propongo dos folios. ¿Vale? Estos son dos folios. Pero bueno. Si tenéis un folio grande o una cartulina grande, pues también. ¿Vale? Lo que yo hago es que lo pego con el celo así doblado. Imaginaos que esto está pegado en la pared de allí. ¿Vale? Lo tenéis ahí pegado en la pared. En un pasillo, por ejemplo. Y cada uno añade sus historias. Por ejemplo. Yo pondría la mía. Pues aquí. ¿No? Y aquí pondría un compañero o la suya. O hago otra porque me ha molado mucho y la añado aquí. Y son ventanas. ¿Vale? De un edificio. Puede ser el hospital. Y cada ventana cuenta una historia. Puede ser. Entonces las pegamos. En ese caso, si fuerais a pegarlas. ¿Vale? Podéis bien dejar esta hoja en blanco para pegarlo así. Como esta. ¿Vale? Que está pegada ahí. O si habéis dibujado aquí, como he hecho yo en la última página. Muy sencillo. Lo que hacemos es poner celo de este. Que es de quitaipón. Se puede poner, se puede quitar y no rompe el papel. ¿Vale? Este celo no rompe el papel. Por eso a mí me gusta tanto. Vale. Pues lo podéis hacer así. Cogeis un poquito el bordecito de vuestra historieta. La pegáis así. Pasáis la uñita. De tal manera que no se va a caer. Pero se puede abrir. Vale. Si os queda algún borde aquí. Pues lo podemos recortar. Que es lo bueno que también tiene este papel. Celo. Que se puede recortar. Así. ¿Vale? Y así lo podemos dejar colgado con los demás. Y se puede ir a la última página. Pero quizá sea más sencillo directamente dejar esta hoja sin pintar la última. ¿Vale? Ponemos con el celo así. En nuestra última página. Creamos nuestra historia. Nuestra aventura. Lo que queráis contar. Y lo pegamos aquí, por ejemplo. Igual ponemos aquí el nombre de cada uno. Esta es la historia de Laurica. Esta es la historia... De no sé. De Jaime. Y aquí cada uno cuenta la suya. Podéis colocar luego vuestros folios en la pared del pasillo y así todo el mundo se anima. Imaginaros que todo el mundo acaba haciendo una historia. Porque la gente, cuando esté un poco aburrida, puede ir a escuchar y a leer las historias y aprender cosas y descubrir un montón de aventuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!